Música Allá donde tú estás ya no hay dolor Allá donde tú estás hay esperanza Allá donde tú estás solo se ama Es la presencia de Dios Ese bello lugar es el cielo Donde todos los buenos descansan ya Ese bello lugar no es de hielo Es tibia esa armonía y bondad Ese bello lugar es el cielo Donde todos los buenos descansan ya Ese bello lugar no es de hielo Es tibia esa armonía y bondad Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú has dicho mi nombre En la arena En la arena No he dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Muy buenos días Muy buenos días para todos Nuevamente a los que están aquí en el templo Y a los que ahora entran en sintonía en el canal CNC Y en el Feibulay de la parroquia de San Bartolomé Quiero invitarlos para que nos pongamos en la presencia de Dios Colocando nuestras intenciones Unidos a los padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados De Daniela que hace su primera comunión Oramos en esta misa Por Francisco Antonio Sinisterra Loaiza Cumple su primer aniversario Intención de ahora e hijos Y orimos también por Jesús María Hernández En su octavo aniversario Intención de Nereida Hernández En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos que somos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, mi Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Digamos todos Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oremos O Dios, que por medio de la maternidad de la Virgen Santa Te dignaste revelar al mundo el esplendor de tu gloria Concédenos venerar con fe íntegra Y celebrar con devoto rendimiento El gran misterio de la encarnación Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que viví reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Vamos a recibir y a escuchar la palabra Santa palabra, Señor En mi corazón guardaré Para ya no pecar Para ya no pecar Para ya no pecar contra ti Para ya no pecar Para ya no pecar Para ya no pecar contra ti Lectura del libro de los jueces En aquellos días había en Sorá Un hombre de estirpe, Tamita Llamado Mano Su esposa era estéril y no tenía hijos El ángel del Señor se apareció a la mujer Y le dijo Eres estéril y no has engendrado Pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora guárdate de beber vino o licor Y no comas nada impuro Pues concebirás y darás a luz un hijo La navaja no pasará por su cabeza Porque el niño será un nacir de Dios Desde el seno materno Él comenzará a salvar a Israel De la mano de los filisteos La mujer dijo al esposo Ha venido a verme un hombre de Dios Su semblante era como el semblante De un ángel de Dios Muy terrible No le pregunté de dónde era Ni me dio a conocer su nombre Me dijo He aquí que concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues no beberás vino o licor Y no comas nada impuro Porque el niño será nacir de Dios Desde el seno materno Hasta el día de su muerte La mujer dio a luz un hijo Al que puso el nombre de Sansón El niño creció Y el Señor lo bendijo El espíritu del Señor Comenzó a agitarlo Palabra de Dios Que se llene mi boca de tu alabanza Sé tú mi roca de refugio El alcázar donde me salve Porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío Líbrame de la mano perversa Porque tú Señor Fuiste mi esperanza y mi confianza Señor desde mi juventud En el vientre materno Ya me he apoyado en ti En el seno Tú me sostenías Contaré tus proezas Señor mío Narraré tu justicia Tuya entera Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy Relato tus maravillas Vamos a cantar todos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En los días de Herodes Rey de Judea Había un sacerdote De nombre Zacarías Del turno de Abías Casado con una descendiente De Aarón Cuyo nombre era Isabel Los dos eran justos Ante Dios Y caminaban sin falta Según los mandamientos Y leyes del Señor No tenían hijos Porque Isabel era estéril Y los dos eran de edad avanzada Una vez que Zacarías Oficiaba delante de Dios Con el grupo de su turno Según la costumbre De los sacerdotes Le tocó en suerte A él entrar en el santuario Del Señor A ofrecer el incienso La muchedumbre del pueblo Estaba afuera rezando Durante la ofrenda del incienso Y se le apareció El ángel del Señor De pie A la derecha Del altar del incienso Al verlo Zacarías se sobresaltó Y quedó sobrecogido De temor Pero el ángel le dijo No temas Zacarías Porque tu ruego Ha sido escuchado Tu mujer Isabel Te dará un hijo Y le pondrás por nombre Juan Te llenarás de alegría Y gozo Y muchos se alegrarán De su nacimiento Pues será grande A los ojos del Señor No beberá vino Ni licor Estará lleno Del Espíritu Santo Ya en el vientre materno Y convertirá Muchos hijos de Israel Al Señor su Dios Irá delante del Señor Con el espíritu y poder De Elías Para convertir los corazones De los padres Hacia los hijos Y a los descendientes A la sensatez De los justos Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Zacarías replicó al ángel ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo Y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel Le dijo Yo soy Gabriel Que sirvo en presencia de Dios He sido enviado Para hablarte Y comunicarte Esta buena noticia Porque te quedarás mudo Sin poder hablar Hasta el día en que esto suceda Porque no has dado fe A mis palabras Que se cumplirán En su momento oportuno El pueblo Que estaba aguardando A Zacarías Se sorprendía De que tardase tanto En el santuario Al salir No podía hablarles Y ellos comprendieron Que había tenido Una visión en el santuario Él les hablaba por señas Porque seguía mudo Al cumplirse los días De su servicio en el templo Volvió a casa Días después Concibió a Isabel Su mujer Y estuvo sin salir de casa Cinco meses Diciendo Esto es lo que ha hecho Por mí el Señor Cuando se ha fijado En mí Para quitar mi oprobio Ante la gente Palabra del Señor Pues es la historia De Sansón Allá En el libro De los jueces Y es la historia De Juan Bautista Acá en el Evangelio En ambos casos Estos Han sido concebidos Por una intervención Directa de Dios Diríamos Y en ambos casos Se ha realizado Pues un hecho Extraordinario Porque La mamá de Sansón Estéril La mamá de Juan El Bautista Ya anciana Mayor Y estéril Pero Dios Intervino Y en ambos casos Tanto en Sansón Como en Juan Bautista Estos niños Son consagrados A Dios Para el servicio Del pueblo Sansón Va a ser un servidor Del pueblo De Israel Juan Bautista Va a ser profeta Que prepare El camino Del Señor Llegan Con una misión Y de alguna Manera Estos dos Personajes Y estas dos Historias Se convierten En una Prefiguración De aquella Que nosotros Nos disponemos A celebrar La llegada De Jesús Que viene Precisamente A salvarnos Pues cada uno De nosotros Va haciendo Este camino Del adviento Ya A las puertas De la Navidad Para recibir A Jesús Que viene A traer La luz A traer La salvación A traer La vida Ahora Nosotros Como bautizados Como cristianos Como padres Padrinos Como la niña Que hace su primera Comunión Y como cada uno De nosotros Los que ha venido A esta misa Nos disponemos Para que nuestro corazón Sea el lugar Donde Dios Siga colocando Su morada Donde Dios Siga Habitando Y nuestra boca Y nuestros labios Y nuestro ser Se llene De alabanza Como decíamos En Salmo Que así sea Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito Frente al portal Niño del alma Duérmete Duérmete Niño 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 Divino Los ángeles Vienen Los ángeles Vienen A custodiarte Niño Divino Te ofrecemos Nuestra vida Jesús Niño del alma Vengo a cantarte Vengo a cantarte Un bambuquito Frente al portal Niño del alma Duérmete Niño 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 Divino Los ángeles Vienen Los ángeles Vienen A custodiarte Niño Divino La 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la Cantando Cantando Al niño Jesús Al niño Divino Al Dios Del amor Cantando Cantando Al niño Jesús Al niño Divino Al Dios Al Dios Del amor Mi Niño Del alma Orden Hermanos Para que este sacrificio mío También de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para el avance Honor y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Mira Mira bondadosamente Señor Los dones que presentamos en tu altar Y santifica con tu poder Lo que ofrecemos en nuestra debilidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad De nuestra carne Realizó el plan Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación Para que en su segunda venida En la majestad de su gloria Podamos finalmente recibir Los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles y los arcángeles Con los fronos y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Himno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Himno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Vamos a cantar Hosana 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! ¡Nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias, se lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y coméds todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, se lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebés todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Padre, el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, todos los pastores se cuidan de tu pueblo, llévala a su prevención por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron. Francisco Antonio Sinisterra Loaiza, en su primer aniversario, y Jesús María Hernández, en su octavo aniversario. Y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos, vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a rezar las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos de la paz y la unidad, tu que es y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Dense el saludo de la paz. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, la luz, la paz, la luz, tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dijo de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Los que comulgan hacen la fila en el centro, siguiendo la señal que está en el piso. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Señor, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Yo tengo sed ardiente Que me devorará el mar Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios Dios está con nosotros Yo tengo sed ardiente Que me devorará el mar Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios No ansío lo que muere No quiero lo que pasa Todo lo que yo ansío Es solo amar a Dios Como la tierra seca Suspira por el agua Así también suspiro Jesús te necesito Suspiro por tu amor Yo tengo sed ardiente De Dios Que me devora el alma Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios Nuestra vida Nuestro ser Nuestro espíritu Nuestra alma Ansía poderosamente A Dios Ven Jesús Pronto y no tardes Habita en nosotros Quédate con nosotros Todo el que ha creído En Jesucristo Alcanzará la salvación Y la vida eterna Señor Jesús Enséñame a vivir como tú A vivir para ti Y a buscarte insaciablemente Todos los días Lo que mi alma Lo que mi vida Lo que todo mi ser Necesita es a Dios Solamente Dios Solamente Dios Gracias Jesús Por estar en esta Eucaristía Gracias Jesús Por hacerte presente En este lugar Yo tengo sed ardiente Busquemos a Dios Esperemos en Dios Que me devora el alma Solo en Dios Todo tiene sentido Tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios No ansío lo que muere No quiero lo que pasa Todo lo que yo quiero Es solo amar a Dios Es solo amar a Dios Gracias Jesús Por hacerte presente En este lugar Yo creo firmemente Que tú estás aquí Jesús En la Eucaristía Sáciame de ti Sáciame de ti Lléname de ti Dame vida verdadera Dame vida eterna No ansío lo que muere No quiero lo que pasa La vida eterna Todo lo que yo quiero Es solo amar a Dios Es solo amar a Dios Es solo amar a Dios Yo tengo sed ardiente Que me devora el alma Tengo sed de ti Dios mío Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed ardiente Yo tengo sed de Dios Oremos Dios Todopoderoso Al darte gracias Por los dones recibidos Te rogamos que avives en nosotros El deseo de los bienes futuros Y nos concedas prepararnos Con espíritu renovado Al nacimiento de nuestro Salvador Por Jesucristo nuestro Señor Felicitaciones a Daniela Díaz Ceballos Que ha hecho su primera comunión Un aplauso para la niña Concedele Señor el descanso eterno En paz descanse Francisco Antonio Sinisterra Loaiza Y Jesús María Hernández Y todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Les recuerdo a ustedes También a los que están en la transmisión Que mañana es domingo Día del Señor Para asistir a la misa del domingo Aquí en San Bartolomé Hay que estar inscritos Entonces se deben inscribir Lo hacen por WhatsApp A más tardar hoy Y les recuerdo que estamos haciendo la novena a las seis de la tarde Presencial y también La transmitimos Por el Facebook de la parroquia El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Le rezamos a la Virgen Aquí frente a soltar Que usted salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén